Nuestros corazones son iguales, lo único distinto son las religiones No quieren aceptarlo sin saber que para amarte tengo mil razones Como suponen que no es lo correcto si en mis zapatos no se ponen O saben que ya es la razón el impulso por la cual estos sentimientos componen Yo no te voy a dejar nomás porque la gente quiere Entre miles de mujeres mi corazón te prefiere Sé que el hecho de que tus padres no quieran te hiere Pero no ser negativos es lo que más nos conviene Verás que haré que lo piensen Por lo menos te prometo de que vengan y lo intenten Van a ver en la mirada mis ojos no mienten Si al rato no quieren verás luego se arrepienten El amor está sincero, yo sé que es más que verdadero Las religiones se inventaron pero nadie inventó el poder del amar No voy a enterrar lo que siento Si somos libres como el viento Pues ustedes no van a decidir con quién yo voy a estar El amor no sabe de religión nena Y mi corazón tampoco elige de quién se enamorará Pero estoy seguro eres mi bendición nena Y aunque estemos en tela de juicio sabemos que este amor es real El amor no sabe de religión nena Y mi corazón tampoco elige de quién se enamorará Pero estoy seguro eres mi bendición nena Y aunque estemos en tela de juicio sabemos que este amor es real ¿Por qué nos hacen esto? Que me marche de su lado Del lado de su hija La cual yo amo tanto No entienden que ella es mi vida Que nos enamoramos Y a pesar de lo que piensen Si sabemos respetarnos Vivieron el amor que hace tiempo comenzó cuando llegaste a mi vida Todo esto se alegró Curaste las heridas que manchaban mi pasado En el camino que he llevado Tú las coloreado Supiste la manera en cómo se lo hace Y el amor que yo te doy hace que a ti no te canse Me hice adicto a la forma que tú besas Son tus ricos labios que lo hacen con destreza Nuestras religiones las dejamos apartadas Y vimos que este amor no rompió nada Me miraste, te miré, una sorpresa me regalaste Haciendo que mis días sean inolvidables Sé que estoy seguro de que no me engañarás Porque esa mirada no es capaz de hacerme mal Sé que estoy seguro de que no me engañarás Porque esa mirada no es capaz de hacerme mal El amor no sabe de religión, nenina Y mi corazón tampoco elige de quien se enamorará Pero estoy seguro, eres mi bendición, nena Y aunque estemos en tela de juicio sabemos que este amor es real El amor no sabe de religión, nenina Y mi corazón tampoco elige de quien se enamorará Pero estoy seguro, eres mi bendición, nena Y aunque estemos en tela de juicio sabemos que este amor es real Y aunque pasó el tiempo, seguimos juntos, y aunque he intentado separarnos, no lo han logrado, porque hemos confiado uno del otro, y este amor seguirá.